¡Nya! 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 ¡Hey! ¿Qué pasa esa peñita? Aquí Mierdijuegos os presenta un fabuloso juego independiente japonés Ya sabemos que los juegos japoneses son una cura, pero este no es diferente Este es fabuloso, este es lo mejor que podéis encontrar en el mercado japonés Es Mercury Master Es un juego increíble en el que consiste en levantar las faldas de las chicas de tu clase Las de las clases de arriba y las clases de abajo Ni Pavi podría hacer esto, porque ya Pavi las pone tan cachondas Bueno, vamos a jugar, vamos a ponerlo ya en fácil porque sí, hostia, voy a poner mi nombre Mierdijuegos Ahí va, Mercury Master que es el más jefazo del instituto Con la técnica especial de las manos del pervertido Que la celebró de su padre, que también era un pervertido Era tan pervertido que violó a la madre de Mercury Master Toma, toma y Jeroma Jeroma, Jeroma Lo más divertido es cómo corre el Mercury Master Mercury Master tiene un estilo de correr ya ahí de pervertido De plan, ya te levanto, toma, tú no pasa nada, ya, no pasa nada No tiene nada de sospechoso correr así La cosa es que de momento solo hay chicas en este instituto A lo mejor va a Mercury Master de otro, realmente a lo mejor es de otro instituto Y entra en un instituto solo de chicas Lo increíble es que ahora se convirtió en modo Super Saiyan Y va todo como especie de cámara lenta Toma, toma Vamos pa' allá Enseña Braga, tú también Enseña tus panties Venga, enseña 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 Que no está mal enseñar Ven, un poquito más fresca Venga Venga Que no tengo internet Y con esto Ya me hago unos pajillas Toma 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 A la fea no se levanta Bueno, vamos a enseñarse Pues ¿Por qué no? No hay que discriminar Lo mejor es la canción Sí Que ahí Me curí, me curí, me curí Me curí, me curí, me curí Me curí, me curí, me curí Me curí, me curí, me curí, me curí, me curí Bueno, ya paro Ya hemos pasado otra hora Al tercer nivel Toma, que nos atentrarán más chicos Hostia, una con espada, Dios, me zurro Pia susurrado, toma, perdí Mierda Puto pavi Nivel 3 Bueno, recuperamos donde lo había dejado Dejó la de la espada Me asusta mucho la de la espada Vamos a intentar la fea, la fea enseña La fea, toma 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 Tomamos un pausaión Me curí, me curí, me curí Me curí, me curí Me curí, me curí Me curí, me curí Toma, toma Me enseña Te perdono Vamos al nivel Bonus Bueno, se la puede levantar a todas de golpe La cosa es esta, feísima Este es feísima, pero es un zombie Nivel 5 Hostia, un tío No, a ti no, a ti no te voy a tocar los huevos Toma, toma A ti te perdono Tío, no Toma, toma, toma Toma, toma A ti no Es que siempre aparezca y plan Tócamelo el huevo, tócamelo Mira, a la del espacio, a la delante Toma 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 Modo Super Saiyan Oh, me la quito de un solo golpe la puta fea Dice Eh, no A mí no me gustan los robios Toma 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 Terminé el nivel 4 A los profes Venga A los profes hay que levantárselas Sí o sí Si es bueno, está bueno Y toma Toma, vamos Hostia Ahora no Eh, si no Pero, ¿qué pasó aquí? Si no Le toqué los huevos Sin querer Dios mío Me cago en el puto juego Dios Joder Joder Puto fallo Dios mío Bueno Como ya me da una puta pereza Juegamos este juego Pues os dejo En el De descripción Este fabuloso juego Para que tengáis Aventuras Perversas En un instituto Bueno Aquí mierdejos Termina el vídeo Dadle like Si os gustó Comentar Y Compartir el vídeo Con vuestra peñita guapa Hasta luego Subtitulado por Jnkoil